Estorna la presencia de tu divinidad Y con verdadera oscura de tu santidad Mi espíritu nos alegra en tu maestra Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y cuando veo la angureza de tu corazón Mi espíritu nos alegra en tu maestra Te adoro a ti, te adoro a ti Y va a estar en ti, delante de ti, te adoraré Mostrado, alante de ti, mi corazón te adoro a tu Dios Y siempre quiero estar para adorar y condenar tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Estorna la presencia de tu divinidad Y con verdadera oscura de tu santidad Mi espíritu nos alegra en tu maestra Te adoro a ti, te adoro a ti Y con verdadera oscura de tu amor Te adoro a ti, te adoro a ti Y con verdadera oscura de tu amor 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 Te adoro a Dios Dice que Dios está Para adorar Y condenar Buscarte mal Te adoro a mi Señor Te adoro a mi Señor Está aquí Delante de ti Te adoro a Dios Te adoro a Dios Padre de mi universo Te adoro a Dios Te adoro a Dios Dice que Dios está Para adorar Y condenar Buscarte mal Te adoro a Dios Te adoro a Dios Y condenar Y condenar Y condenar Delante de ti Te adoro a Dios Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y condenar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro Te adoro a Dios Te adoro a Dios Te adoro a Dios Te adoro a Dios